Muy buenos días, Emilia. Muy buenos días, María. Qué ilusión tenerte aquí. Ay, yo también, estoy muy contenta. Bueno, me ha encantado tu libro. Estoy fascinada con los datos. Ojalá muchísimas personas se lo lean, porque creo que podría concienciarlas muchísimo de la importancia de cuidarse y de llevar un estilo de vida saludable. De hecho, quiero empezar el podcast con unos datos que nos das en el libro que nos dice que a través de un estilo de vida saludable se podría nada más y nada menos que evitar el 50% de los casos de cáncer, el 80% de las enfermedades cardiovasculares, el 80% de las diabetes y el 40% de los casos de Alzheimer. Son unas cifras abrumadoras. Son unas cifras abrumadoras. Creo que no hay conciencia de la importancia de cuidarse. Yo creo que no la hay. Y además es que esa lista que has mencionado podríamos seguir sumando. Podríamos mencionar Parkinson, podríamos mencionar depresiones, ansiedades y, bueno, una larga lista. Una larga lista de lo que es cuidarse. De la importancia. Exacto. Entonces, durante la lectura del libro, primero deciros a todos que este libro es súper fácil de leer. Se entiende facilísimo. Está utilizado con un vocabulario que yo creo que no hay dificultad alguna para entender. El mensaje es muy claro. Y me ha encantado porque creo que compartimos mucho la filosofía de no todo es comer sano, sino hay muchos otros aspectos a tener en cuenta. Tú mencionas, si no recuerdo mal, los factores de riesgo, el estilo de vida, los factores en el estilo de vida. Sí. Cuatro hábitos y factores modificables, cuatro factores de riesgo metabólicos y cuatro grandes grupos de enfermedades. Sí. Por eso, entonces, no solo es alimentación saludable, también hablamos de inactividad física, consumo de alcohol y tabaquismo, ¿no? Estos serían los hábitos y factores que podemos modificar. Exactamente. Lo que está en nuestras manos cambiar. Eso es. Que con ello nos llevaríamos a reducir, ¿no? Lo que has mencionado, justo. Sí, sí. Entonces, los factores de riesgo serían sobrepeso, hipertensión, la glucosa basal y el colesterol, que también son modificables a través de ese... No directamente, sino se modifican a través de los hábitos. Eso es. Eso es. Y me ha gustado también porque yo estaba por estas líneas, ¿no? Y pensé, ay, pues mira qué curioso que no menciona, pero luego justo después aparece, el tema de la calidad del sueño y el estrés. Sí, sí, sí. Porque al final, no sé qué piensas tú, pero a mí me da la sensación de que cada vez enfermamos más. Sí. Porque cada vez hay más acelero, más estrés, más presión. Piloto automático, ¿no? Que decimos. Exactamente. Es como... Sí, la sociedad que tenemos y el modo de vivir que tenemos, que es, vamos, un obstáculo para la salud. Vivimos a contracorriente. Completamente. Entonces, claro, al final tú, ¿no? Cuando lees el libro o en general, cuando piensas, venga, pues voy a cuidarme, voy a llevar un estilo de vida saludable. Claro, tienes que ir en contra de la sociedad porque la sociedad te empuja a todo lo contrario, ¿no? También mencionas por aquí que estamos en un entorno obesogénico. Es increíble. Entonces, es como... Claro, si tú te dejas llevar por la corriente de la sociedad, de la cultura, de... Te arrastra a eso, a enfermar. Claro. Es que vivimos en la era de la abundancia. Abundancia de información, lo primero de todo, que es muy difícil de gestionar. Y abundancia de productos. De productos, de productos malsanos, que además nos los venden como sanos y muy fáciles de adquirir y que encima están muy buenos. Claro. Y entonces es muy difícil. Bueno, porque ya los diseñan para eso, ¿no? Para que genere esa adicción y... Claro, para que nos encanten. Para que nos... Claro. Entonces, es difícil. Es muy difícil. Pero no es imposible. Exacto. Aquí también nos explicas cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo que trabajo en la consulta de nutrición y, pues, del mismo modo, no enfoco todo el cambio en comer sano. Porque de qué te sirve comer sano si no te mueves o no duermes bien o no gestiones el estrés o otros factores, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguirlo? Porque las personas yo creo que tienen esa dificultad y ¿cómo lo hago? Se escudan mucho en... Ay, es que... No, las excusas también están como muy presentes o la ley del mínimo esfuerzo. No sé. No sé cómo... Si podrías... A ver... Ya sé que esto es todo el libro en sí, pero... No, pero fíjate, no. Es que es muy importante lo que acabas de decir. Porque yo creo que lo primero que desconoce la gente es el impacto de verdad que tiene la acción de hoy. Y es humano. Es humano. A mí no me va a pasar. Ya voy a empezar mañana. Bueno, hoy lo voy a hacer como sea, pero ya mañana voy a empezar. Y si de verdad supiéramos que hoy, o sea, la decisión que tomas hoy ya impacta en tu salud, yo creo que ayudaría. Y ayudaría también el pensar que tampoco hay que hacerlo de 10 desde el principio. O sea, que cualquier cambio que hagas tiene un impacto positivo. Por ejemplo, cuando hablamos de sobrepeso, antes de que la balanza te dé la alegría, el cuerpo ya te lo está dando. Disminuye los factores, los marcadores de inflamación, disminuye todo lo malo y aumenta todo lo bueno. O sea, que es que cualquier cosita buena te protege y cualquier acto malo te daña. Te daña, exacto. Yo, y esto lo digo mucho, creo que como el comer mal no tiene consecuencias tempranas... Inmediatas, exactamente. Exactamente. Que las tiene como a largo plazo, pues la gente va tirando, ¿no? Pero es que eso no es verdad, no es a largo plazo. Es a largo plazo, o sea, de vista, ¿no? Digamos, pero no, no. O sea, cada comida insana que hacemos tiene un impacto en la salud. Aumentan los marcadores de inflamación, es así de claro. Claro, pero la persona no lo nota. No, no lo notas, claro. Es claro, al no notarlo yo creo que es lo que hacen que digan, yo estoy bien. De hecho, muchas personas han acudado consulta y me dicen, bueno, a ver, que yo estoy bien, pero que... Pues imagínate, yo que sé que el médico me ha dicho, que no sé qué, o que para mí tengo que perder de la rodilla y tengo que perder tal. Pero yo estoy bien, ¿no? Entonces, empiezan a perder peso y te dicen, pues no estaba tan bien. Pues no está tan bien, ahora me encuentro mejor. Ahora me encuentro mejor. Claro, es como que normalizamos también. Sí, sí. También hablas de eso en el libro y me ha gustado mucho esa parte. Hemos normalizado la enfermedad. Absolutamente, absolutamente normalizada. Y tú explicas, ¿no? Desde el sistema sanitario, que eso es una cosa que a mí me hizo reflexionar muchísimo y dije, jolén, es que tienes razón. Desde el sistema sanitario nos enseñan a tratar la enfermedad. La curamos muy bien, curamos muy bien. Pero no nos enseñan a prevenir, ¿no? A trabajar la salud. Eso es. Es como que el foco está puesto en la enfermedad. Eso es. Pero no en la salud. Cuando es nuestro bien más preciado, la salud, hay que cuidarla desde el día cero. Porque además, la mayoría de nosotros nacemos sanos y está en nuestras manos desde el día cero cuidarla. Exacto. Y hay que cuidarla. Pero sí que es cierto que, lo que dices, saben curarnos muy bien, pero el foco está en la enfermedad. Sí. Hay que evitar esa enfermedad con este estilo de vida. Entonces, aquí donde dice, ¿por dónde empiezo? Que explicas en el libro. También me ha gustado mucho porque el poder, dice una frase, el poder de querer cambiar es enorme. Es enorme. Yo creo que es básico. Absolutamente. O sea, cuando la motivación es extrínseca, es decir, cuando tú vienes aquí a cambiar tu estilo de vida, porque el médico te ha dicho que... Pero no quieres en el fondo. Pero no quieres realmente. Es muy difícil. Es casi imposible. Sí, sí. Pero en cambio, cuando tú te mentalizas, porque además se ve en consulta. Sí, sí. Personas que han hecho el chip y es como... Eso es. Quiero cambiar. Quiero. Y ya te buscarás las estrategias, ya lo harás a tu manera. Exacto. Bueno, lo conseguirás de una manera y otra prueba y error, pero lo harás. Si quieres, lo haces. Lo difícil es querer de verdad. Y para querer hay que estar muy concienciado. Desde luego. No hace falta. Y, como bien dices, la salud emocional. Por supuesto. Es que somos uno. Vamos a ver. Es uno. La salud física, la salud mental, la salud emocional. Incluso ya la salud ambiental. Es que hay una sola salud. Claro. Pero nos la separan, nos la separan. Sí, claro. Nos la separan. Es una estrategia. Divide y vencerás. Sí, sí, sí. Desde luego. Entonces, aquí también nos explicas un poco... Bueno, que me parece muy interesante, ¿no? Mucha gente dice, qué mala suerte. Sí. Fulanito le han diagnosticado un cáncer, ¿no? Pero quizá no todo es suerte, porque sí que es cierto que, y aquí también diferencias, ¿no? El factor genético está ahí. Sí. Pero el gran impacto, y además tú nos das números, ahora no sé exactamente dónde están los números, pero el gran impacto que tiene el cambio, es decir, tú puedes, no sé cómo explicabas por aquí, ¿no? Que puedes modificar, tú puedes tener el gen, ¿es así? Pero puedes hacer que no se exprese o... Mira, o sea, todos los cánceres son genéticos, todos, el 100%, porque para que se inicie tiene que haber una mutación, un error en el genoma nuestro, en el ADN, todos, pero hay que diferenciar genético y hereditario, es importantísimo, porque hereditario quiere decir que nacemos ya con esa mutación, que viene, ¿no? Que la heredamos de nuestros padres. Entonces, solamente el 10%, entre el 5 y el 10% de los cánceres son hereditarios. Eso quiere decir que el 90% son adquiridos y en ese 90% nosotros tenemos mucho que hacer. El cáncer es una enfermedad muy compleja y depende de la genética, por supuesto, del sexo, porque los hombres tienen más riesgo que las mujeres, de la edad. La edad es un factor de riesgo súper importante porque el cáncer es una enfermedad de largo recorrido. Y luego están los factores ambientales, ¿no? La luz ultravioleta, conocidos por todos, ¿no? Pero lo que más influye es el estilo de vida. Y estas tres cosas, estilo de vida, factores ambientales y características individuales de la persona se combinan, muchas veces de forma azarosa. Y entonces sí que podemos decir, ¡oh, qué mala suerte! Pero el azar hay que ponérselo complicado. Me parece que pongo el ejemplo de ir en coche, ¿no?, con cinturón de seguridad. Tú puedes ir toda tu vida con cinturón de seguridad, un día no ponértelo y ese día tener el accidente. El azar, mala suerte. Pero la probabilidad de que te pase es muy baja que si vas todos los días sin cinturón de seguridad. Entonces, el estilo de vida es nuestro cinturón de seguridad. Desde luego, desde luego. Lo que pasa es que hay mucha gente también que, pues no, pues yo qué sé, todo el mundo sabe que fumar mata. Sí. Y que fumar, también nos hablas en el libro del tabaco, es uno de los principales factores de riesgo. El principal, de cáncer, el principal. Entonces, porque la gente fuma, ¿no? Porque a mí no me va a pasar. Es que a mí no me va a pasar. Es el pensamiento. Ese es el pensamiento. Es que es humano, es humano. A mí no me va a pasar, yo controlo, yo lo voy a dejar. Es humano. Claro, pero ahí estás cada día fumando. Y yo en consulta veo gente que digo, fuma, sí. Es inaudito. Dos paquetes al día. Dos paquetes al día. Si es que me faltan horas para fumarme dos paquetes al día. Es inaudito. Es que, pero tú fíjate, la gente, dices, la gente sabe que fumar da cáncer de pulmón. No saben muchas otras cosas, ¿eh? Que da mucho más cosas además de cáncer de pulmón. Pero créeme que no saben el porcentaje de gente. O sea, ¿tú de verdad crees que si las personas que fuman saben que una de cada dos se muere por fumar? ¿No se lo plantearían? No sé. Claro. Es lo que a mí realmente me llama la atención. Pero que piensen, a mí no me va a pasar. Bueno, pero estás ahí. No, es lo que tú dices. ¿Estás viendo sin cinturón de seguridad? Estás comprando papeleras para que te toque la lotería. Totalmente. Pero es que fíjate, en el caso del tabaco entra en juego, que tú lo sabrás, que tiene muchísimo peso en la alimentación. Es la industria. La industria y el bagaje cultural. Es que fumar es lamuroso. Durante mucho tiempo ha sido lamuroso. Es de adultos. Por eso la gente joven empieza a fumar. Porque quieren ser mayores. Porque quieren ser rebeldes. Y todas esas cosas de halo que rodean a los hábitos, hay que trabajarlas. Todas. O sea, fumar no es lamuroso. Fumar te mata. Sí que es verdad que hay algún reportaje, alguna vez he visto películas. En las películas. Cuando la mujer se fumaba el cigarro era como... Ah, era, vamos, y todos los hombres se derretían. Exacto, exacto. Nos han enseñado eso. Es que ves otra vez la cultura. A veces tenemos que ir en contra de... Totalmente. ...del entorno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que es tremendo, es tremendo. Es así. Es nuestro principal... O sea, el principal obstáculo ahora, en el mundo que vivimos, el principal obstáculo para la salud, y es un obstáculo muy grande, es nuestra manera de vivir. Es la sociedad que tenemos. Pero, pero, ¿qué haces? Te vas. Y te vas a vivir a la montaña, aislado. Es que, ¿cómo convives? O sea, yo porque, yo qué sé, pues lo llevaré intrínseco el cuidarme, y siempre me ha gustado cuidarme, y no sé, le doy mucha importancia a la salud, pero sí que es cierto que, jolín, pues vas a poner gasolina, y mientras haces cola, ¿cuántas chocolatinas hay por ahí esperando a tu lado? Sí, sí, sí. ¿En los hospitales? ¿Ahora por qué empieza a regularse aquí al mes de la mañana? No, 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 no. Pero tú te vas de urgencia a las tres de la mañana, te da hambre, o te comes una chocolatina. No, claro, claro. Están siempre a mano, siempre accesibles, siempre baratos y ricos. O sea, es que es una combinación que es muy difícil. Claro, pero ahí, yo creo que lo único que tiene mano, ¿no? Es en la regulación. Es desde arriba. Sí, sí. Son las políticas. Pues sí, María, pero vamos a ver. Pero es claro, aquí luego viene, no sé si has escuchado, seguro que sí, lo de, es que les interesa que nos enfermemos, ¿no? Es como que eso les, que les enriquece. Es como que no interesa estar sanos. Hay mucha conspiración con esto, ¿no? De que el gobierno y las políticas quieren que enfermemos porque es una manera de, no, bueno, ¿cuántas veces habrás escuchado que la cura del cáncer existe? Bueno, sí, bueno, bueno, bueno. Es que yo, sinceramente, o sea, en este tipo de afirmaciones es que ya no gasto ni un minuto de mi vida. No, no, no. Yo creo que no es tanto así, o sea, nadie tiene ningún interés en que nos enfermemos, pero sí que es cierto que hay un interés comercial detrás de todas las cuestiones de salud. O sea, los alimentos insanos son, vamos, o sea, ahora mismo, por ejemplo, los alimentos sin gluten, o sea, es una de las grandísimas industrias. O sea, es que son máquinas de hacer dinero y el tabaco y el alcohol, todo. O sea, es que hay mucho dinero detrás. A ver, por ellos llenarse los bolsillos, está la gente enfermando. No sé, a mí es algo que me corticita un poco la mente decir. Es decir, esa persona que se dedica, por ejemplo, al marketing de todo esto, o que está cada año ingresando millones en su cuenta, ¿cómo puede dormir tranquilo? Quiero decir, que tú también lo dices, ¿no? Que cada uno es responsable de sus actos. Absolutamente. Pero el entorno te lleva a esto. Sí, 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 pero por eso hay que hacer muchas acciones. Y es el objeto final de mi libro, es ese, es... Hay que despertar un poquito y educar en espíritu crítico. O sea, uno tiene que tomar sus decisiones y las tiene que tomar con conocimiento de causa. O sea, es que si no, no tiene ningún valor. O sea, te pasará hacia en consulta, que a mí me da una pena horrorosa gente que hace cambios. Oye, y se esfuerzan a hacer un cambio. Y está haciendo un cambio que, lejos de favorecer la salud, le hace daño. O sea, y eso es porque no tienen conocimiento basado en la evidencia científica. Aquí es que es la diferencia. Es que la gente no entiende que la salud bebe de la ciencia. Bebe. O sea, son los científicos los que generan el conocimiento relacionado con la salud. Son los científicos los que te dicen esto es bueno, esto es malo. No comas ultraprocesados, que las grasas son inflamatorias, que la... En fin, pues todas estas cosas que ya todos sabemos. Sí, sí, pero hay mucho gurú. Sí. Hay mucho vendehumo, hay mucho... Y ahí estamos los científicos para contrarrestar, que es una labor muy ardua, ¿eh? Claro, tú fíjate de la... Ardua. Sí, pero fíjate de la... Pues toda la labor que tiene un científico ya, de por sí, que encima tenga que malgastar energía en rebatir lo que el oportunista de turno viene a venderte. Bueno, yo tengo pacientes oncológicos. Sí. Y no sabes la de potingues que les han vendido. Sí, sí. Bueno, y les dicen los propios oncólogos que la nutrición no tiene ningún impacto, que coman lo que quieran. Y yo, a mí se me caen los anillos, la verdad. Pero eso, ¿cómo puede ser? Eso también es calofriante, que un oncólogo no le dé importancia a la nutrición. Pues porque la nutrición es una disciplina muy novedosa. La epidemiología nutricional es que está generando mucho conocimiento. Y bueno, cada zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, los oncólogos están bien, ¿no? Que se dediquen a lo suyo, pero efectivamente... Pues no te metas. Por eso ahora los equipos de oncología son multidisciplinares. O sea, es que es absolutamente necesario. Los abordajes psicológicos, abordaje nutricional, ejercicio físico y, por supuesto, las terapias, que son en primera instancia. Claro. Es así. Es que la salud es compleja. Claro, pero... Pues lo que tú dices, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Claro. Vale, me parece muy bien. Es oncólogo, pues al tratamiento del cáncer. Pues si no sabes la nutrición, no le quites la importancia. O sea, yo no digo que despautas o... No, pues no digas nada. No digas que no tiene... Come lo que quieres. Pero fíjate, no solamente los oncólogos. Zapatero a tus zapatos. ¿Cuántas veces viene a tu consulta personas que dicen me han dicho, me han dicho... Porque como todos comemos, todos nos sentimos legitimados a hablar de nutrición. Todo el mundo sabe de nutrición. Todo el mundo. Que nombre, que no. Que los de nutrición saben los especialistas. Y nadie más. Y entonces no se puede hacer caso. Pero ¿sabes lo que nos pasa a los nutricionistas? Que el médico ha estudiado 10 años y la nutricionista ha estudiado 4. Entonces, claro, ¿cómo vas a saber más que un médico que ha estudiado 10 años? Porque el médico no ha estudiado 4 años de nutrición. Ha estudiado 10 años de muchas otras cosas. Y a lo mejor habrá médicos que sepan mucho de nutrición. No lo... Vamos, segurísimo. Claro. Pero no, hombre, no. Pero es nuestra batalla también. Claro. Lo que decíamos antes de malgastar el tiempo en rebatir, pues... Total. Totalmente. El exceso de información es lo peor. Lo peor. O sea, hay que gestionar el exceso de información. Es lo más complejo. Ha hecho mucho daño, doctor Google. Sí, todo. Bueno, pero ahí lo tenemos para bien y para mal. Hay que saber utilizar. Sí. Otra vez responsabilidad. Claro. Y conocimiento. Y espíritu crítico. Bueno, entonces, retomando el capítulo donde nos hablas de entender el cáncer, hemos dicho que no es el mismo genético que hereditario. Eso es. Que es importante diferenciar. Eso es. Y también nos hablas un poco de los factores que influyen a la hora de padecer cáncer. No todo es alimentación. Hemos dicho también tabaco. No, no. Son las cinco claves. Las cinco claves. Pero fíjate que lo primero de todo, principio de precaución. No nos hagamos daño. O sea, si quieres prevenir el cáncer, lo primero, evita comportamientos de riesgo. No fumes y no consumes alcohol. Y te quitas ya un riesgo, pero que es muy, muy importante. Y luego utiliza los hábitos, que es la alimentación y la vida activa, a tu favor. Utilízalos para que te proteja la salud. ¿Tú hablas de la polipíldora, eso? Sí, es que es una polipíldora. Polipíldora. Me encanta el concepto. Es que yo lo quiero ver así. Es que es así. Es que es una polipíldora de salud. Te la tomas. Puedes tomarte una pildorita solamente, independiente de la actividad física, la alimentación. Y ya tienes su efecto positivo. Pero cuando es combinado, o sea, es que es como el título de mi libro. Es que lo dice la ciencia. O sea, tú llevas un estilo de vida sano y vives 10 años más de calidad libre de enfermedad. Y con eso, bueno, ya hemos dicho, has empezado tú diciendo los porcentajes. Pero si nos remitimos al cáncer, que es el tema del libro, es que el 40%, 40% de los cánceres solo con estilo de vida los podríamos evitar. Es que es muy alto el porcentaje. Hombre, es que si lo traducimos a cifras en España, a lo mejor estamos hablando de 80.000 al año. 80.000. Es mucho, es muchísimo. Por comer bien, movernos. De hecho, ¿cómo fue la pregunta que te hicieron por la que escribiste? Si yo supiera lo que tenía que hacer, ¿lo haría? Y bueno, la pregunta, ¿si lo supieras, lo harías? Y todo el mundo dice, sí, lo haría. Pues venga, entonces. Pero no es cierto, ¿no? Porque no lo hacen, claro. Porque no lo saben tampoco, de verdad. Ah, que no lo saben, no lo saben, no lo saben, María. A mí todo el mundo me dice, o sea, ¿escribes un libro para decirme que hay que comer bien? Venga, defíneme comer bien. Venga, dilo. ¿Qué es para ti comer bien? Y la mayor parte de la gente te pasará, dice, pues es comer de todo, variado. No, eso no es, defíneme, ¿qué es todo? ¿Qué es variado? Todo y variado para mí no es lo mismo que para ti. No, desde luego. Para nada. Entonces, cuando hablamos de cáncer, o sea, la definición son dos palabras, mayoritariamente vegetal. Sí. Poco procesado, viene la coletilla. Y ya está, es que es así de sencillo de decir y de difícil de hacer. Exactamente. Si no recuerdo mal, ¿tú has pasado por un cáncer? No, yo no. ¿Quién era entonces? Ah, la del prólogo. Sí, es que yo trabajo, soy asesora científica de la Fundación Cris contra el Cáncer. Y esta fundación la ha montado quien escribe el prólogo, que es Lola Manterola, que ella está todavía en proceso de mieloma múltiple. Sí, sí. Es que al leer dije, no, no, ahora no recordaba la del prólogo. Sí, yo trabajo con esa fundación. ¿Y qué es esta fundación? Ya que estamos, cuéntanos. Bueno, es una fundación que su misión y su visión es terminar, acabar con la cura, ¿no? O sea, alcanzar la cura del cáncer. Y lo que hacen es recoger fondos y financiar proyectos de investigación punteros, traslacionales. O sea, que ya están en una fase en que ya pasa rápidamente a clínicas, ensayos clínicos, productos, nuevas terapias. Sí, y eso es lo que hacen. Pero claro, si tú quieres terminar con el cáncer, tienes que trabajar la curación, pero tienes que trabajar la prevención. Es que... O sea, es que cada vez, cada año, cada año hay más y más y más nuevos diagnósticos. O sea, es que es muy tremendo. Porque cada vez que nos cuidamos menos, somos más inactivos. Claro, pero es que al final, si lo piensas, en el capítulo igual también lo volvemos a mencionar, todo está automatizado. Claro. Todo es coche. Claro. Trabajar aquí ocho horas sentaditas delante de una pantalla. Y como había un momento que decías... Ay, es que había una frase muy buena. Ahora no voy a recordar. Que decía, estamos todo el día sentaditas y estamos esperando el momento que acabe el día para ir al sofá. Sí, sí. Y es real. Claro, porque estamos agotados. Todo el día sentada, todo el día en reposo y esperas a que llegue la tarde, a que acabe el día para ir al sofá. Sí, sí, es que yo digo, ¿sabes cuánta gente en España va de la cama al coche, del coche a la mesa, de la ofi, de la ofi al coche, del coche al sofá, del sofá a la cama? Muchísima. Muchísima. Pero muchísima gente. ¿Y tú crees de verdad que esas personas saben que cada día que viven así... O sea, es como hacerte una herida. Una herida. Y al día siguiente ahondas en la herida. Y el primer día no duele, no la ves, pero después de un montón de veces andar en una herida, no hay tirita que la tape. Y luego a veces es tarde, ¿no? No hay tirita que la tape, ya está. Ahora quieres curar ahora. Hay que prevenir. Hay que prevenir. Hay que valorar la salud, lo que tenemos hoy, hay que valorarlo. Sí, y dar importancia a lo que realmente tiene. Claro, claro. Mira, a los que tenemos hijos, yo siempre les digo, cuida tu cuerpo, mira, no más que lo que cuidas el móvil. A ti te regalan un móvil, ¿qué haces? Le pones la pantalla, la proteges, que no se me rompa. Y nuestra carcasa, ¿por qué no la ponemos? Si es que el móvil lo cambias, pero tu cuerpito, que te tiene que acompañar toda la vida, toda la vida. Toda la vida. Y no lo cuidamos. Desde luego. ¿Sabes qué pasa también? Que muchas veces la gente asocia el comer sano o el hacer ejercicio a la pérdida de peso. A la pérdida de peso y a comer aburrido y a comer malo y a machacarte en el gimnasio y nada que ver. Porque esto también, te lo habrás encontrado, como yo estoy delgado o delgada, a mí no me hace falta cuidarme. Sí. Porque ya estoy bien. No, perdona, la delgadez no es salud. No, para nada. Para nada. Puedes enfermar igual que una persona con sobrepeso. Pero vamos, por supuesto. Pero como está también ese concepto, yo creo que eso también hace que muchas personas, Sí, sí. Digan, ah, oye, como estoy delgado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces empezábamos a hablar de la alimentación, ¿no? Una vida oncosaludable. Oncosaludable. Eso es. Entonces, tú ya nos has dado pues como el spoiler también un poco de principalmente vegetales. Sí. Pero, ¿cómo definiríamos una alimentación oncosaludable? Que si una persona dice, venga, pues estoy escuchando esto y me quiero cuidar y quiero cambiar mi alimentación y voy a seguir la alimentación que me expliquen porque quiero prevenir ese cáncer. Pues mira, lo que tienes que hacer es hacer un análisis de conciencia y pensar lo que comes cada día. Comes las tres raciones de fruta recomendadas de mínimos, que la gente piensa que es de máximos, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Comes verduras a la hora de comer y a la hora de cenar. En raciones. Todos los días en ración. Comes solamente 200 gramos de carne roja a la semana. O sea, es así. O sea, la definición, la hemos dicho, es mayoritariamente vegetal. Vegetales. Poco procesado. Porque es que ahí también hay un error muy grande. Hay mucha gente que dice, vale, alimentación vegetal, tortilla de patata comercial, patatas fritas, Coca-Cola y tres cosas más que son vegetales. Claro. No, no es eso. Es poco procesado. O sea, más comida en mercado y menos en supermercado. Exacto. Y más cocinar. La gente no cocina. Y más cocinar. Pero fíjate, eso hay que tener también cuidado. Porque cuando la gente dice, hay que cocinar, se imaginan a nuestras madres y a nuestras abuelas metidas en la cocina. Y entonces, inmediatamente interpretas, yo no tengo tiempo para hacer eso. No, hay que aprender a cocinar de manera sencilla, muy sencilla. De verdad que, bueno, tú lo sabrás, María, se puede cocinar y comer muy rico y muy bien y trabajando. A ver, hay que trabajar, obviamente, pero poco. No más tiempo que le dedicamos a contestar SMS y Whatsapps. De verdad, no más. No hace falta estar cuatro horas con la cuchara en la cocina. No hace falta. Pero yo es que lo veo mucho. Ahora, ay, es que no tengo tiempo. Abro el bote de judías. Caliento la lasaña. Saco a la freidora de aire, que, Dios mío, que tan, tan, tan sana que la pintan, yo es que la veo, que la gente dice, ah, pues ahora comer nuggets, croquetas congeladas y patatas fritas congeladas es sano. ¿Por qué no las tengo que freír? Sí, eso es tremendo. No, horror. Es tremendo. No, por favor. La freidora de aire puede ser sana, sí, como alimentos sanos. Cocinados sin ella. Pero si vas a comprarte una freidora de aire para empezar a adiborrarte de nuggets, croquetas y otros ultraprocesados, congelados, no. Guerra. Guerra los ultraprocesados, de verdad. Guerra. Total. Entonces, hay una parte de aquí, del capítulo este, donde hablamos de la alimentación, de que nos hablas de los colores. De los colores. Y yo siempre les digo a mis pacientes, tú, colorines. Sí, sí. En tus platos, colorines. Cuantos más colorines, más variedad, y cuanto más variedad, más equilibrio. Sí, sí, sí. Entonces, colorines a tope. A tope. Te voy a pedir que nos expliques, o que expliques, acerca de los fitoquímicos. Sí. A ver si puedes explicarlo igual que aquí en el libro, que se entiende muy bien. Sí. Mira, los fitoquímicos de lo que nos hablan es del poder que tienen las plantas, que son cientos de miles de especies, cada una con sus particularidades. Y todos esos compuestos que la planta utiliza para su defensa, para vivir, para luchar contra las inclemencias, que son beneficiosas para ella, a veces resulta que son beneficiosos también para nosotros. Son miles de compuestos. Se llaman fitoquímicos porque tienen naturaleza química y porque fito vienen de plantas. Hay gente que tiene la tentación de empezar a estudiárselos. Los carotenoides, los flavonoides, los antiocianinas, da igual. Los fitoquímicos son los que confieren color y sabor. Entonces, si tú quieres consumir de todos, ¿qué hay que consumir de todos? Porque unos son antiinflamatorios, otros son antioxidantes, otros son estimulantes del sistema inmune. O sea, todas las funciones que cumple nuestro cuerpo. De prevención, ¿no? De prevención y de salud y vamos, incluso de ponerle freno al cáncer porque también los fitoquímicos tienen papel en las primeras fases de desarrollo del cáncer. Pueden acabar con el desarrollo, ¿vale? O sea, a ese nivel. Entonces, la única manera de asegurarte que consumes de todos es consumiendo, creo que se dice, en arcoiris. Y ahí lo tienes todo asegurado. Y si te aseguras que tu plato sea de colores, ya estás cumpliendo con mayoritariamente vegetal. Sin tener que medir, pesar, contar, nada. Colores en tu plato y luego proteína. Pero la parte de proteína, que parece también que si no comemos proteína mañana, tarde y noche, no sé, nos vamos a quedar sin músculo, ¿no? No sé, es otro como un temor muy curioso. Sí, es cierto. Colores, colores, colores. Me vas a permitir que lea, literalmente. Aquí Emilia nos hace como ese arcoiris, ¿no? Por ejemplo, el rojo. Tomate, sandía, pimiento rojo, frambuesa, fresa, remolacha, granada. Todos tienen en común su color que se debe a la presencia del licopeno. También tienen antocianinas, aunque menos que las frutas y verduras de color púrpura o azul. Son ricos en vitamina C y ácido fólico. Ambos fitoquímicos son poderosos antioxidantes y de intensa acción antiinflamatoria. Y, por lo tanto, contribuyen a la salud cardiovascular, reducen el daño celular y, desde luego, es importante su papel en la prevención de algunos tipos de cáncer. Como el rojo, tenemos naranja y amarillo, verde, morado y blanco. Tenemos aquí todos los colorines con todas sus propiedades. De aquí te voy a también preguntar algo. Claro, porque esto tiene antioxidantes, ¿no? Estos fitoquímicos que son tan sanos. Y ahora llega, vamos a decir, la industria farmacéutica y te hace el complemento a partir de esencia de frambuesa, tomate y remolacha, súper antioxidante. Y la gente piensa, oh, qué bien, pues entonces yo no tengo que comerme los alimentos porque me tomo esto y lo tengo. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que la ciencia sabe que todos esos compuestos son buenos, pero son buenos en el marco de un alimento. No hay ningún ingrediente que por sí solo sea bueno como no hay ningún alimento que por sí solo sea bueno. Hay que comer todo sano, ¿no? Porque no, o sea, es ridículo pensar, y también tú lo habrás visto, llevar una alimentación insana y ponerme ciego del alimento de turno. El ultra, ¿no? O sea, el superalimento que siempre ha habido, ¿no? Las vallas de Goyi, la quinoa, el aguacate, o sea, hay muchos que son sanos, sanísimos, pero en el marco y en el conjunto de una dieta insana, o sea, es como pretender que una orquesta con cacharros de tu cocina suene bien porque hay un violín extradivarius. ¿A que no? No. Nunca sonará como la filarmónica de Viena, o sea, por muy extradivarius, o sea, es que suena escacharrada. Pues la dieta es igual, igual. Y de hecho, hay veces que es mejor que no sea perfecta, pero que no tenga cosas insanas. Totalmente. Aquí, ahora es que no lo voy a contar, mira que tengo anotaciones, pero nos dices, todo empieza por quitar lo que nos daña y después ya pondremos lo que nos beneficia. Siempre, siempre. No nos hagamos daño, lo primero de todo. Sí. Lo primero. Entonces, dejemos de comer como comemos en España, que es una dieta mayoritariamente basada en ultraprocesados, en carne procesada, en carne roja, bebidas azucaradas y alcohol. Eso es lo que se consume mayoritariamente en España, que es la dieta que se llama, ya tiene nombre, dieta occidental, por contraposición a la mediterránea. Claro, porque te iba a decir, aquí no hablas de la dieta mediterránea, pero es que la dieta mediterránea se ha convertido en la dieta occidental. Claro, porque... Se ha perdido totalmente la dieta mediterránea. Entonces la gente dice, no, yo hago dieta mediterránea, no, perdona. No, perdona, no. Es que al ser un concepto geográfico, pierde totalmente peso, porque uno, yo soy de un país mediterráneo, pues coma lo que coma, llevo dieta mediterránea. Hombre, pues no. La dieta mediterránea es la misma que la oncosaludable. Además, hay un peligro con la dieta mediterránea, es que nos la han vendido ya con la copita de vino en el centro esencial. Y entonces, no, dieta mediterránea con vino deja de ser sana. No, sin vino, bueno, la definimos bien y entonces puede valer. Aquí lo he encontrado. No hay alimentos ni nutrientes concretos que disminuyan el riesgo de padecer cáncer. Hay una dieta oncosaludable que primero excluye todo lo que no tenemos que consumir y segundo incluye todo lo que tenemos que consumir. Totalmente. Me ha encantado el orden en el que se expresa, ¿no? Aumenta y mucho el consumo de alimentos del mundo vegetal, verduras, frutas, legumbres, cereales y frutos secos. Disminuye y mucho el consumo de carne roja y procesada y di adiós a los alimentos ultraprocesados. Además, también, nunca es demasiado tarde para empezar a deshacer el daño causado por una mala alimentación. Nunca. Creo que es importante que la gente lo sepa. Porque la gente piensa, ay, ahora ya, ¿qué más da? Y es como, no. Nunca. Siempre estás a tiempo. Siempre estás a tiempo. No sabes lo que ha pasado. Bueno, de hecho, el dejar de fumar, ¿no? Sí. Después de no sé cuántos años recuperas no sé cuánto tiempo de vida y, ¿no? Hay un estudio que lo menciono, ¿no? Que si dejas de fumar antes de los 35 años, o sea, el riesgo disminuye muchísimo. Muchísimo. Es como, sí. Yo, de hecho, conozco mucha gente que al final vienen aquí a cuidarse, pues también están intentando llevar a cabo otros cambios y están dejando o intentando dejar de fumar, ¿no? Y hay una aplicación que utilizan. Entonces tú vas poniendo en la aplicación cuántos días llevas sin fumar. Y a medida que pones los días que llevas sin fumar, van subiendo los, digamos, has ganado un día de... Un día de vida. Sí, sí. Has reducido tanto por ciento el riesgo de no sé qué enfermedad. Sí, sí. Y bueno, pues al final es motivador para ellos porque estás viendo que realmente eso tiene un impacto beneficioso en ti. El cigarro que no te fumas tiene un impacto beneficioso. Pero fíjate, que a mí me encanta este estudio, volviendo a la nutrición, en ex fumadores, en ex fumadores que además apuestan por una alimentación oncosaludable, el riesgo es infinitamente... Bueno, infinitamente no, perdón. O sea, es mucho menor, ¿no? Claro. Que los mismos ex fumadores que no acompañan su proceso con una alimentación sana. O sea, que hay que dejar de fumar y hay que apostar por una alimentación oncosaludable. Y eso va como arreglando y recuperando el tejido pulmonar. Desde luego. No, no, si es que al final yo creo que el mensaje de que nunca es tarde es muy importante que lo tengan muy presente. Que siempre estamos a tiempo de cambiar y de mejorar y de revertir. Y que cualquier cambio, por pequeñito que sea, tiene impacto en la salud. No, cualquiera. Así que hoy, a mediodía, llega todo el mundo a planteárselo. A ver en cambio. Entonces, acompañando a las premisas que nos explica Emilia, también podríamos hablar del método del plato. Claro. Es una manera muy fácil. Es muy sencilla, es muy educativa, yo creo. Sí. Muy importante tener claro el concepto del plato de Harvard, el plato de comer saludable. Y yo lo uso muchísimo en consultas. Yo trabajo mucho en la educación nutricional. Pero claro, luego te viene, ¿no? Ah, pero los hidratos no son malos. Ah, pero se puede comer fruta. Ah, pero sí, ¿cómo vas? Y es como... Una vez más, gestionando la formación falsa. Sí, gastando esa energía que tú mencionabas en, además, defenderlo. Siempre rebatiendo y siempre apostando por la verdad. Hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero bueno, es agotador, ¿eh? Sí, yo hay veces que me canso mucho. Pero es doctor quien lo dice. Y es como, sí, muy bien, pues era doctor, pero no tiene idea de lo que se ha dicho. Profesionales, profesionales, en todas las profesiones los hay buenos y los hay malos. Desde luego. Y aquí, al final del capítulo, nos dices, concretando alimentos a incluir. Entonces, aquí nos das tu selección colorida de 15 alimentos. Sí. Muchos de ellos representantes de categorías en las que se incluyen otros muchos. Por lo tanto, donde digo uno, digo todos. Eso es. Y nos hablas del brécol, de las espinacas, pimiento rojo, uvas, kiwi, manzana, nueces, aceite de oliva, té verde, garbanzos, avena, tomates, setas, lino y café. ¿Qué me dices del café? Pues mira que el café es un alimento perfectamente oncosaludable. Mucha gente tiene miedo, ¿no? Mucho miedo. ¿Verdad? Sí, sí. Yo es que no encuentro estudios que digan ni que es peligroso, ni que… No, al revés, al revés. Hay estudios que dicen que tiene efectos muy beneficiosos. De hecho, hay, bueno, bastante recientes que nos hablan de que incluso personas con hipertensión pueden tomar hasta dos y tres cafés al día. Eso sí, eso sí, cuando tienes hipertensión necesitas, o sea, tienes control, ¿no? De cantidad. Pero vamos, o sea, es un alimento perfectamente… es un alimento vegetal, es una… o sea, es la semilla que está llenita de fitoquímicos, llenita. Además, a mí me encanta. Además, está buenísimo. Claro que sí. Yo soy muy cafetera, por ahí tenía yo mi café de la mañana, siempre tengo un café de cerca mío. Sí, sí, nada, sin miedo, sin miedo. Entonces, capítulo seis, vida activa. Sí. Uf, qué difícil. Me cuesta mucho más que las personas emprendan un hábito de ejercicio. Ya no te digo ejercicio, mira qué te digo. De romper el sedentarismo. Mucho más importante. De actividad física que no de comer. Claro, entiendo que al final tienes que comer, ¿no? Eso es, eso es. Dices, venga, pues ya que tengo que comer, pues como esto y no como lo otro. Pero que se muevan, ¿cómo conseguimos? Me cuesta horrores. Pues una vez más, concienciando del impacto que tiene el estar hecha un cuatro en una silla horas y horas, o sea, es que tiene un impacto tremendo en la salud. Y desde luego, ¿tú crees que las personas saben que el sedentarismo está directamente relacionado con siete tipos de cáncer? No, no lo creo. Es que si lo supiéramos, ¿no? Claro, pero es que además me dicen, es que no tengo tiempo. Y yo pienso, jolín, el tiempo para mí es prioridad. Porque no tienes tiempo, pero ¿cuántas horas le echas al Netflix? O ¿cuántas horas estás, yo qué sé, sentada en el banco viendo como tu hijo juega a la pelota? Levántate y juega a la pelota. Muévete, hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse. No duermas, yo sé que el descanso es súper importante, pero yo, por ejemplo, hoy me he levantado a las seis y media de la mañana. ¿Me hubiera quedado en la cama durmiendo? Pues por supuesto, porque... Estás muy a gustito. Estás muy a gustito, hemos hecho un poco de fresquito y se ha dormido súper bien. Pero, chica, pues me levanto y me voy a echar una... Y me voy a... Ni que sea caminar, ya no te digo correr, porque habrá casos en los que... No puedas correr o no te guste correr o no estés preparado. No tenemos por qué correr, pero movimiento. Movimiento, movimiento. De hecho, la inactividad física está por encima del sobrepeso y la obesidad en cuanto a... Es el cuarto factor de riesgo de mortalidad. De mortalidad, es que hablamos de mortalidad. Sí, sí, de mortalidad. Pero la gente es lo mismo que... Sí, sí. No sé que fumar mata, pero fumo. Pero una vez más, es que fíjate, estamos absolutamente desconectados de nuestro cuerpo. O sea, es que nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento. Exacto. Todo él. Esto no, tampoco lo entienden. Pero claro, otra vez, la sociedad nos ha llevado a automatizar todo. Claro. A vehículos, a máquinas, a... A pantallas. A pantallas. Que las pantallas han hecho muchísimo daño. Mucho daño, mucho daño. A pantallas, a pantallas. Pero una vez más hay que ver resistencia. Oye, a las barricadas, sinceramente. O sea, es que no nos queda otra. Resistencia. Hay un entrenador que siempre dice, cuando no tengas ganas de entrenar, entrena sin ganas. Es cuando más necesitas entrenar, ¿no? Es como, cuando es que uno quiere al psicólogo, pues eso, hoy lo necesitas, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Y al final, bueno, todo el impacto que tiene, ¿no? Y entonces, también tiene un impacto en la prevención del cáncer. Sin duda. Sin duda. La diabetes, todo lo que mencionaba al principio, ¿no? Pero es que además, con la actividad física, pasa lo mismo que con la alimentación. Que las personas piensan, caray, si decido moverme, tengo que ir dos horas al gimnasio a machacarme. Que no, que eso es bueno, por supuesto, pero no hablamos de eso. Hablamos de levantarte de la silla, caminar, hacer estiramientos, moverte, hacer, o sea, moverte. Movimiento. Da igual el movimiento que hagas. Hay que moverse, hay que moverse. Uno de cada cinco casos de cáncer de mama y de colon son consecuencias de la inactividad. Así de claro. Uno de cada cinco, ¿eh? Sí, es que es muy, muy tremendo. Es que es muy prevenible. Muy tremendo. ¿Por qué? Pues directamente, pues está relacionado con la inflamación. Directamente. Directamente, sí, sí. El sedentarismo inflama. Totalmente. Y la inflamación, o sea, el 70% de las enfermedades ahora de estilo de vida tienen un componente inflamatorio. 70%. Y la inactividad física inflama. Es que los números son escalofriantes. Son absolutamente escalofriantes. En negativo, pero también son en positivo. O sea, en positivo. O sea, es que salió una publicación que también está mencionada en el libro, justo antes de la pandemia, que hicieron 11 millones de personas se murieron en los países, son 190 países. 11 millones por mala alimentación. Pero eso traducido en positivo es que si esos 11 millones de personas hubieran comido lo que hay que comer, se habrían salvado. Ya. Y qué es lo que hay que comer, frutas y verduras, mayoritariamente, ¿no? Sí, sí, vegetales. O sea, el mundo vegetal. Totalmente. Y no pensar que, como decías tú antes, no es aburrido, no tiene por qué serlo. Simplemente, a lo mejor te faltan herramientas o recursos para saber cocinarlos o, no sé, también, y esto me pasa mucho en consulta, ¿no? Bueno, ¿te gusta la verdura? No. Ninguna. Ninguna. No es verdad. Entonces empiezo yo. Ajá, vale. Y el sofrito de tomate con... Bueno, eso sí. Ese sí. Y el guapachito también. Sí. Bueno, pues no hay tanta cosa que no te guste. Habrá algún alimento. Y a lo mejor porque yo te digo verdura y a ti, mentalmente, si te aparece una imagen de cuatro judías verdes hervidas, mal colocadas en un plazo... Eso es. Y la pechuga. La hechuga y pechuga. Y decimos nosotros, ¿no? No, no es eso, no es eso. Claro, evidentemente eso no es nada apetecible. Pero salteate esas judías con, yo qué sé, una cebollita y... Sí, sí. No, una... Hay muchísimos platos de la gastronomía española tradicional, pero muchos que son perfectamente compatibles con una alimentación saludable y, desde luego, con una onco saludable. No hay que pensar ni en cosas extrañas, ni en métodos de cocinado extraños, ni en nada. O sea, cosas de toda la vida. Sí, sí. Que además quieres innovar, perfecto. Yo voto por la innovación, pero no es necesario. Bueno, lo que decías antes, cocina sencilla. Claro. No hace falta comer. Claro. Y ingredientes buenos y ricos. Y de temporada, que es cuando saben. Materia prima, eso es. Entonces, mira, esto es un poco lo que acabamos de mencionar. Puede ser un sedentario activo. No se trata de hacer ejercicio, aunque sea regular y vigoroso, un par de días a la semana. Que también lo importante es moverse cada día. Exactamente. Yo les digo, porque claro, al final, ¿cómo lo hago, no? Y entonces yo digo, mira, pues no sé, ¿usas el ascensor? Sí, porque claro, tengo que ir al quinto, ¿vale? Pues empiezo a subir escaleras. Sí, efectivamente. No llego, digo, bueno. Pues sube dos. Exacto. Sube dos y en el segundo te coges el ascensor y del segundo al quinto vas en ascensor. Pero de aquí dos semanas ya subieras al tercero. Sí, sí. Y luego llegará el momento en que ya no uses el ascensor. Sí, sí, sí. El coche, tienes que ir al... ¿Tienes parking en tu casa? Bueno, pues no cojas el coche para ir al súper que está a un kilómetro. Ve caminando. No sé, creo que hay maneras... Lo mismo, en el parque, ¿no te sientes? No te sientes. A vigilar a tu hijo, ve y juega con él. Hablas por teléfono, habla caminando. ¿Ves? Por ejemplo. Entonces yo creo que hay truquitos, bueno, truquitos, vamos a ver, maneras de romper. Hábitos, hábitos, chicos, claro que sí. Entonces apliquemos, y yo siempre digo, tú vienes del sedentarismo absoluto, vamos a romper ese sedentarismo con estos cuatro ejemplos que hemos puesto, y que has quedado de ahí, el cuerpo también, la zona positivamente, lo nota y pide más. Yo, por ejemplo, si ha habido alguna semana que he tenido más intensidad de trabajo y por lo que sea, o problemas con los niños que se ponen enfermos, lo que sea, ¿no? Y no he podido ir al gimnasio, ostras, mi cuerpo, es como... Te lo pide, te lo pide, te lo pide. Necesitas, necesitas movimiento. Absolutamente. Es como que, ¿sabes? Ya necesidades. Sí, sí. Y además, cuando empiezas a moverte, entras, digamos, en la dinámica de la salud y comes mejor. Sí. Está demostrado. Eso también es cierto. Y al revés también, cuando empiezas a comer saludablemente, das el pasito a la vida activa. O sea, que da igual, empieza por lo que menos te cueste, que ya seguirás. Que ya seguiremos. Bueno, seguimos entonces, capítulo 7, el alcohol. Esto sí que está normalizado. El alcohol, el alcohol, madre mía. Tremendo, ¿eh? El alcohol produce cáncer. Así, lo podemos... Directamente. Vamos, podemos recurrir a eufemismos, nada. O sea, produce cáncer, es mutagénico. El etanol se transforma en nuestro cuerpo en acetaldehído y el acetaldehído produce mutaciones en nuestro genoma. Dicho eso, dicho eso... Nada más que añadir, ¿no? Creo que ya nadie duda a la respuesta de, ¿es sana una copita de vino? No, ¿cómo va a ser sano? No lo es. Pero sí produce mutaciones. Qué mensaje tan interiorizado, ¿eh? Absolutamente. Cultural. Y que la cerveza hidrata después de... Y es como... Sí, claro, el alcohol se utiliza para deshidratar. Exacto. Pero tú fíjate, ¿no? Pero cuantísima gente... Tremendo, tremendo, tremendo. La copa de vino. Y bueno, yo cuando estaba embarazada, a mí me dijeron cerveza que tiene levadura de cerveza que es muy sanita. Hablo de hace muchos años, ¿eh? Que yo ya pinto canas, pero... La semana pasada me vino una... No sé si... Tenía una gastritis la paciente. Y me dice, es que el digestólogo me ha dicho que me tome una copa de vino con las comidas, sí, para preparar y antes de comer, para como... ¿Pantonar el estómago? Y digo, pero es irritante, ¿cómo te va a decir? Que sí, que me dijo que... Y yo digo, pero yo... Claro, pero es que yo no entiendo. Pero es que fíjate, fíjate, María, imagínate que fuera posible que pasara eso. Bueno, pero es que esta señora solo tiene estómago, ¿o qué? ¿Qué pasa? O sea, le arregla el estómago en ese momento y le está estropeando porque una copita de vino, insisto, o sea, es que hay estudios que demuestran... Que tres copitas a la semana tienen un impacto muy importante, por ejemplo, en el cáncer posmenopáusico en las mujeres, que es de los más mayoritarios en España. Dos, tres cervezas a la semana. Claro. Vale, no estoy hablando de cantidades ingentes, ¿eh? No, no, desde luego. Pero es que te digo, el alcohol es irritante, ¿cómo va? Es que... Es irritante, es neurotóxico, es hepatotóxico, genera dependencia, es mutagénico, más, decimos más cosas. Pero muy normalizado, ¿eh? Yo tengo personas en consulta de medicina... Muy normalizado, muy normalizado. Hay varias que no puedo pedir agua, no puedo, porque o me preguntan si estoy embarazada, o me preguntan si estoy enferma... O qué rancio eres, qué friki, qué pasa. O desconfían de mí, imagínate. Sí, 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 sí. Hombre, yo creo que eso cada vez está pasando menos, ¿eh? ¿Sí? Hay un cuerpo importante de combativos, pero sigue siendo una batalla. El raro, o sea, que no pide alcohol. Sí, 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 sin duda, ¿eh? Sin duda. Es que además, vamos a tomarnos, vamos a tomar un vino, vamos a tomar la cerveza. Pero es que fíjate qué arraigado está, que tú quedas con amigos, con gente y la única alternativa que hay es sentarte en una mesa a beber, porque no te vas a caminar y de paso no apuestas por la vida activa. Yo eso lo hago ahora con mis amigas, ¿eh? De una caña, o de un tinto verano, o de un agua que ya estoy aburrida, ¿no? Pues nos vamos a caminar, nos vamos a parques y estamos, oye, y lo hemos cogido como costumbre y es que ya lo hacemos siempre. Hábitos. Y es mucho más agradable. Claro. Bueno, también el riesgo cero no existe. No existe nunca, ¿eh? Cuando hablamos de cáncer, el riesgo cero no existe porque siempre está ese componente de azar que nosotros... Y de desconocimiento también, que todavía hay mucho que avanzar en el conocimiento de la biología del cáncer. O sea, que el riesgo cero no existe. Si dejo de beber, ¿disminuirá mi riesgo? Sí, claro. Totalmente. Claro. Igual, si empiezas a adelgazar antes de que la balanza te dé la alegría, el beneficio. Con el alcohol igual, la copa que no te bebes tiene impacto positivo en la salud. Bueno, nos ha quedado claro entonces que alcohol cero y que ni una copita de vino ni media y que tan solo dos, tres cervezas, has dicho, a la semana... Ya tiene, ya tiene impacto en cáncer. O sea, que quiere decir que no te las bebas, ¿eh? Exacto, exacto. Sí, sí. No es un permiso, ¿eh? No es un permiso, no... Todo lo contrario. Bueno, entonces hemos llegado al capítulo del tabaco. Sí. Esto sí que es conocido por la gente. Ah, amiga, léetelas, léete, léete. Hay, no recuerdo el porcentaje que menciono, pero embarazadas, embarazadas, que no saben el riesgo que supone para sus bebés el fumar durante el embarazo. Hay embarazadas, créetelo María, hay todavía, el otro día estuve con una embarazada y el médico le había dicho que es peor la ansiedad de dejar de fumar que fumar. O sea, ¿cómo puede ser? Eso se lo dijeron a mi madre. ¿Cómo? Pero tu madre ya tendrá una edad, pero que te lo digan ahora, claro. Bueno, es que no sé, es que de verdad que me parece tan preocupante, tan preocupante. La gente sabe que el primer cigarrillo... Esa mujer, esa mujer, porque se lo dijo el médico, ¿no? Y porque se lo quiere creer, porque es que es una cosa también que pasa, que es que todos escuchamos y nos quedamos con lo que queremos oír. Siempre hay alguien que va a decir lo que quieres oír, siempre. Eso me lo dijeron a mi una vez, dice, tú busca en Google. Siempre. Cualquier cosa que quieras buscar. Seguro que puedes encontrar. Lo vas a encontrar. Claro. Sí, sí, sí. La gente que bebe y sigue defendiendo, por ejemplo, los beneficios del alcohol, encuentra muchos argumentos, muchos estudios científicos, muchos médicos y doctores que lo dicen, claro. Sí, 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 sí. Siempre, siempre. Pero, jodín, con el tabaco sí que se ha incidido un poco más con impuestos, con las advertencias, las galletillas, las posteriores imágenes o fotografías. Y se consiguió una bajada del consumo de tabaco muy, muy importante. La prueba, la conclusión es que las políticas funcionan. Claro. Pero, pero, hay que seguir, seguir y seguir y seguir. En el momento en que tiras la toalla o ya te crees que lo has conseguido, viene el repunte, que es como estamos ahora. O sea, hay que, hay que, o sea, las políticas hay que estar permanentes. ¿Tú crees? Sí. Bueno, mira, la gente joven. Y si no hay repunte de tabaco, nos aparecen otros nuevos productos, ¿no? Como los cigarrillos electrónicos y el vapeo. Baja el consumo de tabaco tradicional y sube el otro, ¿no? Y se lo, y se lo están vendiendo a niños, ¿eh? Los vapeos a niños. Sí. Regalito de comunión, ¿eh? Sí, sí, eso lo vi, lo vi, lo vi. ¿Dónde lo escuché yo eso? Me horroricé también. En la radio. Yo lo oí en un programa en la radio y luego vi que habías vivido un congreso en Madrid y lo comentaron. Es impresionante el consumo ahora de vapeadores de estos y de cigarrillos eléctricos. Principio de precaución. No nos hagamos daño. Ahora no hay ciencia, evidentemente, porque es un producto novedoso. Esperaros dentro de 10 años. Esperad dentro de 10 años y empezarán ya con los cánceres asociados a esta práctica que hoy nos venden como inocua. Sí, 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 sí. Fíjate que está lo de a ti no te va a pasar. Claro. Cada persona que empieza a fumar tiene una vocecita interna que le dice a ti eso no te va a pasar. Claro. Es así. Es humano, ¿eh? Claro, porque luego está... Esto también hace mucho daño. El pensamiento es, pues mi abuelo fumó toda su vida y murió con 95 años sanísimo. Sí, sí. ¿Y a ti alguien te ha dicho que tú eres como tu abuelo? ¿No? A mí no me lo ha dicho nadie, ¿eh? Claro. No sé. Pero igualmente... Y el que... Claro. Pues no sé quién, ¿cómo dicen? No fuman su vida y con 40 años murió de cáncer. Que sí, que sí. Bueno, claro, es que hay muchos factores, ¿no? Sí, sí. Sí, aparte que estamos hablando, eso es la famosa, la gente lo conoce, ¿no? Lo de la curva. O sea, están los extremos, los extremos que son pocos y luego está la masa en la que estamos la mayoría de las personas. Y además, ¿a ti te ha dicho alguien que eres uno u otro? Y tú, ¿qué sabes? Además, no sé si has leído ahí que comparo, ¿no? Dos personas de la misma edad, que los dos fuman y tal, y uno le pasa y no le pasa. Es que, o sea, el aumentar o disminuir el riesgo es de uno consigo mismo. Claro. Tú eres tú con tu genética, con tu edad, con tu sexo, con lo que has vivido, con el ambiente en el que te has desarrollado. Y entonces eres tú, si fumas aumentas, si bebes aumentas, si no fumas disminuyes y así con todos los factores. Pero te comparas contigo. Exacto. Tendemos a compararnos, ¿eh? Siempre con el que te conviene. Claro, con el que te conviene. Sí, sí. Igual que antes decíamos, si comes sano te animas a hacer ejercicio, si fumas también te llevas más a... A beber. Sí, sí. A la inactividad física. Está todo relacionado. Todo relacionado. Hay que entrar en el círculo positivo. Exactamente. En el de comer sano y hacer ejercicio y que todo... Que la vida es muy bonita. O sea, hay que entrar exactamente en el pensamiento de que hay muchas cosas por las que vivir, muchas cosas que hacer y hay que hacerlos, oye, en la medida de lo posible, ¿no? Mantenernos bien. Hay que buscar ayuda también, ¿no? A veces para... Por supuesto. Para dejar de fumar. Al final, bueno, no sé si llamarlo droga. Creo que sí que... Bueno, vamos, sin eufemismos, es una droga. Entonces, como droga que es, yo creo que cuesta muchísimo dejar el fumador activo y de... Horrores. Cuesta muchísimo. Pero si cambiar de hábitos cuesta muchísimo. Pero si es que cuesta, o sea, dejar de comerte, no sé, la oncita de chocolate o lo que sea, ¿no? Cada uno cuesta mucho. Imagínate fumar, que es adictivo. O el alcohol, que es adictivo. ¿Y cuántos años llevan? Por eso, pero es que vale la pena. O sea, hay que dejar de fumar. Totalmente. Hay que dejar de beber. Hay que intentarlo al menos. Claro que sí. Y para comer también. O sea, por la manera de vivir que tenemos, hay que recurrir a los especialistas. Te tienen que enseñar a comer. De hecho, te tienen que... Decir lo que está bien, lo que está mal. Lo que crees que es comer bien. Es como desaprender para reaprender. Eso es. Eso es. Es más complicado aún. Eso es. Porque claro, lo que decimos... Falsas creencias, mitos, leyendas. Eso es. Es tremendo. Es tremendo. Claro, pero ves, por ejemplo, las redes sociales, es algo que tampoco está nada regulado. Y yo creo que las redes sociales, y sobre todo en edades tempranas... Nada horroroso. Están haciendo un daño tremendo. Tremendo. Cuando los influencers de estos... ¿Cómo se llama esta gente que ahora retransmite muchísimo? Ahora no va a salir el nombre. Los tiktokers. Los... Los... Bueno, ya me saldrá. Que están con la retransmisión, ¿no? Y el Red Bull. O el Monster. Ahí... Me mata. Porque ¿cuánto adolescente te está viendo? Por el amor de Dios. Eso debería estar prohibido. Millones de adolescentes te están viendo. Prohibido, prohibido. Y te están viendo a ti con tu fama, con tu... ¿No? Con eso en la mano, pues lo van a probar. Es lo mismo que hemos dicho del tabaco, lo que has comentado tú de las películas. Es que es lo mismo. Streamers, es la palabra. Streamers, mira, pues no lo he bebido. Sí, exacto, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, es asociar el consumo de un producto a un anhelo que tenemos y que te crees que por consumir eso viene el otro de... No, no, no. Y no es así. Pero claro, son tan jóvenes. Claro. Es tan fácil... Así están nuestros hijos y nuestros niños y los niños españoles, o sea, el porcentaje de obesidad. Es que los niños españoles tienen colesterol, tienen hipertensión. Es muy fuerte. El cáncer está avanzando a edades muy tempranas. Pues nada, sigamos normalizándolo. Todos estos factores de los que hemos hablado inciden igual en el adulto que en el niño. Hombre, claro, incluso más en el niño. Claro, el niño no va a fumar, esperemos, pero... Bueno, que la edad a la que empiezan y ahora la edad a la que empiezan a consumir alcohol... Sí, eso sí que es. Bueno, es que no la puedo ni decir, porque es que no sé, o sea, se me pone la carne gallina. Pero yo, pero ves, eso tampoco entiendo, porque ese niño no puede obtener el alcohol por sí mismo. Pues tendrán sus triquiñuelas, porque vamos... O tiene el ejemplo en casa. También. ¿No? También, también. ¿Cómo consigue el niño el alcohol? Porque claro, al final... Pues tendrán amigos mayores, no lo sé cómo lo hacen, pero vamos, o sea, es el pan nuestro cada día, ¿eh? Tremendo. Y dicen los padres, ¿y qué pasa? ¿Tú no tomaste una copichuela ni bebiste cuando eras joven? Y digo, pues no, pero si lo hubiera hecho, ¿qué? Porque yo lo haya hecho, ¿está bien? Pues hombre, no. Claro. Bueno, la comparativa, ¿no? Que hablábamos antes. Siempre, siempre. Tendríamos a compararnos. Siempre. Entonces, claro, es como... Tremendo. Bueno, no sé si hay algo que quieras mencionar, que me haya podido dejar. Yo es que, claro, al final hay muchísima información muy valiosa. Hemos intentado hacer un poco de resumen. Y mencionar un poco. Lo has hecho muy bien. Aquí todo marcadito. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que el resumen o el mensaje clave está claro, ¿no? Prevención. Prevención y de verdad que no... Estilo de vida. Sí, sí. Y que no hay que hacer grandes cambios. Que cualquier pequeño cambio... Exacto. Y que nunca es tarde. O sea, ese es el mensaje. Y que hay que seguir concienciando y hay que seguir apostando por la salud. Y eso pasa por informarse, por leerse, por recurrir a especialistas y por aprender a discernir lo que hace daño de lo que no hace daño. Totalmente. Bueno, entonces, lo tenéis aquí, lo habéis tenido durante toda la entrevista. Para los que no estén solo oyendo, Más vida menos cáncer es el título del libro de Emilia. Lo podéis encontrar en cualquier librería, ¿verdad, Emilia? Sí, yo creo que en casi todas las grandes. En caso de libros. En FNAC, en Amazon también. Sí, sí, sí. Yo, ya sabéis que no recomiendo cosas que no haya testado o en las que no crea o confíe, así que os recomiendo encarecidamente este libro. Sobre todo si queréis saber qué hacer para prevenir ese... ¿no? Los números están ahí. 50% de los casos de cáncer, 80% de los cardiovasculares, 40% Alzheimer, 80% diabetes... Está en nuestras manos, como Emilia nos ha explicado durante la entrevista, es responsabilidad nuestra y tenemos que pensar en nosotros comparándonos con nosotros y cómo nosotros podemos cambiar nuestro estilo de vida para ganar salud. Si, ¿no? ¿Cómo era la pregunta? Si supieras lo que... Lo que tienes que hacer, ¿lo harías? Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Emilia. Ay, muchísimas gracias a ti, María. De verdad, ha sido un placer. Igualmente. Un placer hablar contigo. Igualmente. Y a todos vosotros también, muchísimas gracias por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente, gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podrá ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos, pues mañana, viernes, con Ana y sus recetas. Que tengáis muy feliz jueves y hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.